Has jugado todos los partidos del Real Madrid esta temporada, eres el que más minutos suma. Decía hace no mucho el míster en una sala de prensa como esta que eres un jugador insustituible para él. ¿Cómo llega Federico Valverde al partido de mañana ante el Bayern y cómo está también el Real Madrid? Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, feliz obviamente de lo que está haciendo este año para mí, a nivel personal, poder estar jugando muchos minutos, poder estar jugando de titular, sobre todo lo estoy disfrutando al máximo. Competir en el Real Madrid es lo más bonito que hay, lo más lindo que se puede vivir en un futbolista. Entonces trato de disfrutarlo, sacarle el mayor fruto posible a todos los compañeros, al cuerpo técnico, que son los que me dan la oportunidad de jugar en este equipo. Y bueno, aprovechando al máximo el buen momento que tenemos también.